Ciudadon Bosco es una obra social salesiana, enfocada en el cuidado de los niños y jóvenes más vulnerables del territorio colombiano. Con este enfoque lo que buscamos es formar a buenos cristianos y honrados ciudadanos y no se puede ser un buen cristiano y un honrado ciudadano si no se tiene una formación amplia en valores y en el cuidado del medio ambiente. Por eso nosotros hemos diseñado varias estrategias, varias actividades que lo que fomentan es cuidar nuestra casa común tal y como nos lo ha pedido el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Con base a lo anterior hemos desarrollado una alta gama de proyectos en torno al cuidado del medio ambiente. Logramos la siembra de más de 6.500 árboles en cerca de 15 hectáreas de terreno aquí en nuestra casa en Ciudadon Bosco, lo que permite tener una mejor concentración de gases de efecto invernadero mejorando la calidad del aire para todo el Valle de la Burrá y en especial para la Ciudad de Medellín. También hemos logrado con esto mejorar la captación y las micro cuencas de agua que baja por la montaña y adicional a ello hemos montado una planta de tratamiento de agua, lo que permite tener un manejo más eficiente y un menor desperdicio de agua, al igual que la inversión en sanitarios y baterías que nos permiten ser ahorradoras y tener un menor consumo de este líquido. También hemos desarrollado proyectos en seguridad alimentaria con la siembra de algunas pequeñas huertas que nos proveen los alimentos necesarios para poder alimentar a más de 300 jóvenes cada día aquí en Ciudadon Bosco. Siguiendo el numeral 8 de la línea programática de nuestro rector mayor que nos invita a invertir en energías renovables, hemos desarrollado un proyecto para la calefacción de agua por medio de paneles solares. Esto nos permite disminuir de manera sustancial el consumo de energía y mejorar de manera significativa el bienestar de todos nuestros beneficiarios. Y además, como proceso de mejora continua, hemos logrado hacer medición y reducción de nuestra huella de carbón. En los años 2018-2019 logramos hacer esta medición de la mano de FENALCO Solidario en Colombia y logramos desarrollar estrategias y actividades que nos permitieron reducir nuestra emisión de gases de efecto invernadero en un 24 por ciento. Alrededor de 480 toneladas de CO2 emite Ciudadon Bosco cada año. Para favorecer el desarrollo ambiental dentro de nuestra institución Ciudadon Bosco, hemos desarrollado unas alianzas con entidades de control. Estas entidades nos ayudan a promover una cultura ambiental en nuestros niños, jóvenes y adolescentes para el cuidado y protección de nuestro patrimonio ambiental. Adicional a estas acciones, hemos implementado otras estrategias y campañas que ayudan a que nuestros colaboradores y beneficiarios desarrollen actividades que vayan en pro del patrimonio ambiental. Es así como hemos desarrollado campañas para el cuidado del agua, uso eficiente de los recursos naturales, protección de nuestra fauna y flora, separación de residuos. Hemos creado un semillero de investigación que beneficia a nuestros chicos más jóvenes y la creación de un semillero ecológico.